hola mis bellezas y bellezos bienvenidos a mi canal vamos a comenzar este vídeo se trata sobre contorno iluminación y mi técnica de horneado o baking así que vamos a comenzar con el uso de estos correctores fit me de maybelline y vamos a estar iluminando las partes altas de nuestro rostro y debajo del área de las ojeras y lo que es también sobre la nariz la frente un poquito en el arco de cupido y bajo el área donde van los contornos o sea que vamos a dejar un como un pequeño huequito y vamos a entonces a difuminar todo esto con una esponja humedecida yo utilizo agua de rosas con glicerina líquida es una mezclita y con eso me des con mi esponjita y lo voy entonces difuminando ya ustedes saben a toquecitos para no bajar el producto y una vez que difuminemos todo esto este vídeo estaba siendo hablado por eso me ven a hablar y perdonen le tuve que quitar el audio porque si no íbamos a estar más de media hora aquí pegaditas en el vídeo así que nada vamos a estar difuminando lo todo 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 bien y luego de difuminar el área de las ojeras voy a estar utilizando lo que es mi dedo anular en ambos ojos y voy a estar entonces difuminando con el dedo anular voy a estar difuminando lo que está sobre la frente iluminando esa área y también lo que está sobre el puente de la nariz a toquecitos y sin barrer mucho el producto luego voy a estar utilizando entonces el corrector número 30 que es el café también de fit me de maybelline y voy a estar enmarcando lo que es mi contorno y después lo voy a difuminar bien pero primero vamos a estar enmarcando el contorno no lo voy a llevar hasta las sienes y conectándolo entonces con el área del contorno del rostro y vuelvo y le pido disculpas verdad porque parece que estoy hablando y yo le quite el audio pero nada también voy a estar iluminando contorneando lo que es el área de la mandíbula y voy a estar llevando estos estos correctores hacia arriba donde marqué el contorno como conectándolo bajo el labio inferior y como que contorneando todo lo que se pueda para disimular un poco estas áreas abajo voy a humedecer la la misma esponjita y entonces a toquecitos voy a comenzar a difuminar todo esto a toquecitos como siempre le digo para no bajerlo mucho porque el corrector tiene que quedar bien difuminado pero tiene que quedarse quieto en el área donde se ponga o sea difuminado para que no se vean bordes pero quietecitos en el área y así todo a toquecitos conectando todo lo que es el contorno y aquí a lo mejor se percibe que un lado está un poquito más oscuro el otro más claro pero por la iluminación ese día no estaba como que muy enmarcada en lo que eran las luces y así se va difuminando bien como van viendo esta marca después no se va a ver tan marcada como se ve aquí porque lo vamos a corregir con lo que es los polvos y todo eso y ahí va todo bien difuminadito voy a estar aplicando lo que es en la nariz también a los bordes de la nariz y un poquito entonces en el centro de la nariz como haciendo como una división pero no se va a ver división porque cuando se selle todo esto va a quedar bien difuminadito verdad y simple y sencillamente se va a anotar lo que es partes disimuladas pero no se va a anotar bordes ni nada una vez todo esté bien difuminado voy a proceder con este es el polvo hd de elf y voy a estar aplicándolo con la misma polveta que trae a toquecitos en todas estas áreas donde puse el corrector claro y aunque se pase un poquito algún un poquito más abajo pues no importa porque lo que vamos a hacer es que después lo vamos a limpiar ya ven aquí en la nariz en el área de las ojeras en estas áreas donde estaba claro el corrector entre medio de los contornos y luego voy a estar aplicando lo que es el polvo este compacto de jordana en el área donde aplique el corrector oscuro que eso es el área de los contornos y lo estoy aplicando con esta brochita y difuminando lo mejor que puedo todavía se sigue viendo como marca pero no se preocupen al final todo esto se resuelve voy a estar aplicando los bordes de la nariz y así estoy limpiando un poquito el área del horneado de la frente y la nariz porque donde más me interesa mantener el horneado o llevar a cabo el horneado es en el área de las ojeras porque es donde se forman unos pequeños pliegues o arruguitas y así es que necesitamos pues que esto quede bastante disimulado y aparte esto también se puede utilizar si vas a usar pigmentos o algo que hay mucha caída pues así lo puedes utilizar y voy a aplicar un poquito más de polvo aquí porque es como que se había salido y lo vamos a dejar durante lo que es unos minutos y luego de unos minutos entonces lo que voy a hacer es que con esta brocha voy a limpiar lo que es este corrector que dejé en el área de las ojeras este polvo perdón que dejé en el área de las ojeras y lo voy a estar limpiando hacia abajo porque así también como que difumino ya los otros productos que se habían dejado aplicado en el rostro y así es como va quedando así que va quedando aquí tengo un poquito este es el resultado espero que este video les aclare algunas dudas y pues déjenme saber que opinan sobre estas técnicas de ahora en adelante pues este video va a estar en la cajita de descripción de todos mis videos igual que mi rutina voy a poner también en la descripción esta que es la de la reseña de las bases reseña y demo y entonces pues nada chicas las voy dejando más adelante quizás me verán con el mismo outfit y es que voy a grabar un videito ahora de un maquillaje y nada cualquier cosita pues si tienen alguna petición que hacerme me lo pueden dejar abajo en los comentarios abajo en los comentarios pues como les iba diciendo si tienen alguna petición mis amores lo pueden dejar entonces en los comentarios y déjenme saber que tal les parece este video será hasta una próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!